Y bueno señores, comenzamos a un gameplay justo donde nos quedamos, pues adivinen que, resulta que el pinche juego si se había buggeado, porque cuando hay unas madres discosas aquí que yo destruí por este lado, y nos abrió, reseté el juego y ahorita le di por este lado, esas dos que están ahí, y mágicamente si se abrió la pinche puerta, bueno. ¡Gracias! 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 Este lado. No, está por el otro lado. ¡Ah, qué bien! Chample, está como para cagarla, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y para cómo me atacan? Además, un chico me ha dicho guapa cuando volvía de la tienda. Mi reacción ha sido sorprendentemente comedida. Solo he pasado tres horas vomitando en un cubo. A ver, a ver, a ver. El último está hasta allá arriba. ¿Cómo vamos a llegar? Ah, bueno, aquí parece que hay más amigos. Y ya llegamos. Tiene que ser a pie. Sorry, creo que golpeé algo por ahí. Más amigos. ¡Ahí les va! ¡Ah! Tengo otra. Otro punto débil para ti. ¡Ah, este! ¡Ya no eres invisible! ¡Ya no eres serial, hijo! ¡Listo! ¡Bum! ¿Dónde te ibas a esconder? ¡No, nada! ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Ah, cabrón! ¡Ahora, por favor! ¡Se está detrás del morcado! ¡Esto es un nudo! ¡Aguai! ¡Aguai! ¡Tien más, tien más! ¡Ah, es que no los veo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que susto Regalo de Tagar para su madre O peto de misión Ah, sí Feliz día de la madre A la mejor madre que un maestro cazador Podría pedir No te hagas ilusiones He sellado el regalo con la huella de mi puño Para que no puedas abrirlo hasta que llegue a casa Bueno, me voy a destripar con los dientes A Henry, el acechador Nos vemos Santa Ok, 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 ok No nos desviamos, tenemos diarios ocultos Ahorita vamos a hacer el regalo de diarios ocultos ¿Un qué? ¿Un qué? Oh, por Dios Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy No me mates ¿Dónde está la cosa gigante? No pareció importarle Me pregunto por qué Jack no ha reanimado aún al guerrero Si tiene la llave Le he dicho que la llave debe cargarse con el idio Y que por eso Jack lo está excavando Quiero matarlo Él ha sentido y se ha limpiado discretamente mis perdigonazos de saliva de la cara He vuelto a casa confundida No solo porque mi conducta no le repugna Sino porque él tampoco me repugna a mí Por primera vez me siento capaz de vivir en Santuari Por primera vez me siento como si Estuviese a gusto Bueno, tenemos la visión del Día de las Madres El mejor Día de las Madres o un Día de las Madres Algo así Vamos a hacerlo de una vez ya que estamos en camino Y que sin querer La encontramos Primero vamos a activarla ¿Dónde se activa? Eso es Aquí está Vamos por la guarida de Henry Henry Está aquí derecho No, cruzando el puente Ahorita ni estoy revisando nada Ya que le llegue al final al juego Voy a revisar tranquilamente las Madres Mientras Es la guarida de Henry Si no me equivoco Sí, aquí es Tiene batalla Así que vamos a prepararnos con todo Henry Henry Vamos a matar a Henry Uno ¿Dónde está? ¿Dónde estás puto? ¿Dónde estás puto? ¿Qué noche que está? ¿Quién más, quién más? ¡No menos! ¡Se me dio atrás! ¡Ah, no te di, cabrón! ¡Vale! ¡Henry! ¡Toma eso, Henry! ¡Te va! ¡No te dio! ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Ven para acá, cabrón! ¡No! ¡Tienen que caer las armas acá! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Uy, coño! ¡No te vente, vente! ¡No te vente, Henry, Henry! ¡Henry, no me hagas eso, Henry! ¡Vamos, trampa, trampa! ¡Acábalo acá! ¡Coño de la pinche leche! ¡Ay, me dejas de subir más! ¡No puede ser! ¡Solo oloran las bolas esos sabrones! ¿Cuál es el regalo? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Bueno. Parece que ha sido buena entrega de misiones. Contrabando extremo. Este. La hora después. Yo creo que de ahí seguiría The Fridge. Y Sanctuary Hall. Y Causticamers. Hay mucho trabajo. Mucho trabajo que hacer. Bueno, señoras. ¡Ay! ¡Ay, güey! Yo creo que ya podemos dejar este gameplay hasta aquí, ¿no? Bueno. Nada más vamos a transportarnos. ¡Ay, si esa madre estaba aquí al lado! Saqué el carro para ir aquí. Aquí. Justo aquí. Bueno, señores. En vista del éxito obtenido. Hasta el momento. Yo creo que va a ser la hora de dejar este gameplay hasta aquí. Nos vamos a tener que ver. ¡Hasta la próxima! ¡Salesas! Gracias. 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 Gracias.